FABIO MELANITO FUE ASESINADO A BALAZOS ESTE MIERCOLES 15 DE AGOSTO, AFUERA DE SU CASA. Según Multimedios, el ex integrante del popular grupo de pop fue baleado cuando iba a abordar su bicicleta. Los hechos ocurrieron en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Se desconoce el motivo de la agresión. Conoce a Fabio Melanito, esto dijo en 2013. El grupo UFU fue una agrupación musical venezolana de pop, conformada por jóvenes músicos con un estilo similar al de otras agrupaciones como Menudo y Los Chamos, tratando de emular la imagen de boy bands como No Authority, Backstreetway y Hanson. La agrupación debutó en su país natal en 1998 en un programa de televisión llamado Super Sábado Sensacional. Un año después se presentaron en México en el programa Tempranito de Televisión Azteca. En 2001, el álbum debut de la agrupación, titulado Ya lo ves, se convirtió en disco de oro en tierras mexicanas, impulsado por la popularidad de la canción del mismo nombre en noviembre de 2003, y después de publicar tres álbumes de estudio, la agrupación realizó su última presentación en vivo en la ciudad de Monterrey, México. Cada uno de sus integrantes adelantó diferentes proyectos, siendo Alexander Da Silva el más reconocido en la actualidad tras lograr una importante carrera como actor de cine, teatro y televisión. Fabio había nacido el 3 de febrero de 1985 en Caracas. Tienes que leer, así murió Fabio de UF, revelan los detalles de su muerte el ex integrante de la popular agrupación del año 2000 murió este miércoles, lo más popular de UF sigue leyendo, fotos. Confirma beso que Belinda ya tiene novio y ella enfurece. Dualipa modela bikini en piscina y roba la atención de los usuarios precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!